El Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, CPEC, es un escenario en el cual convergen los esfuerzos de investigación y extensión de nuestra universidad para pensar y actuar sobre los temas de la competitividad y la productividad nacional, pero con una clara orientación al desarrollo territorial. En estos seis años de existencia del CPEC, hemos tenido oportunidad de desarrollar cerca de 20 proyectos de consultoría, tanto en el orden nacional como territorial, y en particular hemos tenido oportunidad de posicionar en asocio con otras entidades amigas, en primer lugar, el Índice de Atracciones Urbanas, INAI, que mide 48 ciudades de América Latina y su capacidad para atraer inversionistas internacionales, y por otro lado, con el Consejo Privado de Competitividad, hemos construido recientemente el Índice Departamental de Competitividad, que a la Agenda Nacional de Competitividad incorpora también el seguimiento a la agenda competitiva de nuestras regiones, siempre con el propósito de integrar competitividad e inclusión social, que es un elemento fundamental de la orientación de los trabajos y los esfuerzos de nuestro CPEC.